¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañés. Siguiendo con la representación de animales mitológicos, ahora vamos a representar un dragón. Para lo que vamos a tener en consideración que un dragón esencialmente es una lagartija con alas. Podemos hacer una esquematización muy simple. Del cuerpo. Como lo sería de cualquier lagarto. Y a este vamos a agregarle unas alas. Como las de los murciélagos. Esencialmente, esta es la forma que tendría nuestro dragón. Y podemos empezar a hacer detalles definiendo las formas que va a llevar, tanto la cabeza, la mandíbula. Si va a llevar algunas protuberancias en el cuello, por ejemplo. Y estos trazos pueden ser espontáneos, sutiles. Y en cualquier momento se pueden ir haciendo correcciones. Modificaciones a la forma, al tamaño, a la posición, etc. Las formas de los animales mitológicos son muy variadas y dependen de la civilización que los representa. Y del estilo que queremos conseguir. Y del estilo que queremos conseguir. Los principales animales, su anatomía, podemos ya inventarnos figuras, hacer estilizaciones y adaptar las formas a nuestras necesidades expresivas. Y una vez que tenemos ya definida la forma. podemos empezar a detallarlo.